Porque esos niños que estaban atendiendo los profesores en esas comunidades, pues difícilmente va a haber maestro que quiera subir a trabajar allá. Y estamos dejando decenas de niños en esa orfandad educativa, que ojalá que no se replique en todo Sinaloa, porque la situación que se está viviendo en esa parte del municipio de Concordia, se está viviendo en otras partes del estado. Gracias por ver el video.